Música Lo que se la sepa, vamos a cantar en el lodo Especialmente para todas las madres Música Y la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio Música Si me pudo haberlo hecho más por ti Obligo a que me olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Tú eres el amor del cual yo tengo En Madrid te recuerdo de Acapulco Como quisiera que tú vivieras Que tus ojos jamás se hubieran Cerrado tu tabla Música